This is the motherfuckin' remix Let's go, remix A ninguna quiero tocar La familia Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el maní conmigo, yo tu loco Dándote like en un tarán a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdida cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Me di la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sé bien y que no sé, me duele Verte con él en fotos, eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl, dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdida en cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de selle a ti Que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú estás lejos para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdida en cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Fueron meses buscándote Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el mánico Tú eres el mánico y yo tu loco Dándote like en un taran a veces toco Ese culito Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado Te pido porfa no te vayas quédate Quédate conmigo Perdida en cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Me di la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda Ni seca Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Y esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacito como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque los inviernes que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sábana la soltaste y ya te había bendecido No he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste y después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que tú lo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Pero me pillaste y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Y llega tu recinto A un recuerdo cuando echábamos el quinto Un tarde o barato tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te vayas No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar la familia La familia Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quieres ni en pintura Tú eres el mánico mío y yo tu loco Dándote like en un taran a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretao Yo sé que te has enterao This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Hey Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Como me lo hace tan dura Ella con el mío se jura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Tú vas a tomar PPP Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sé bien y que no sé no duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcance del frío Se acerco y me digo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdida cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé que me muero Yo deseé llegar a ti que yo quiero vir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tu te alejo para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdida cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Fueron meses buscándote, pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote, pero no me quieres ni en pintura Tú eres el maní conmigo A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Ey Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Como me lo hace tan dura Ella con el mío se jura Extraño verte desnuda M.I.C.K. Tú vas a tomar PTT Me hace falta como el argentino el mate Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si bien ni que no ses me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque dice por la noche Solo me río después que me pichea Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sábana la soltaste y ya te había bendecido No he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tienes mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me pichea Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de misión desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que hace Te olvido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de ese llegar Y que yo quiero ir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que Pienses que Me la paso aun con esta loca Yo Esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ya me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tu te alejo para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo This is the motherfucking remix This is the motherfucking remix Let go Remix A ninguna quiero tocar La familia Remix A ninguna quiero tocar La familia Remix Te pido porfa no te vayas quédate conmigo This is the remix This is the remix This is the remix Me di la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas Tú me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Como me lo hace tan dura Ella con el mío se jura Extraño verte desnuda M.I.C.K. Me hace falta como el argentino el maje Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo hace bien y que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Me he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Pida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé No te vayas bebé No te vayas bebé No te vayas bebé Por estar contigo Tú te vayas bebé Si te vayas bebé No te vayas bebé No te vayas bebé ¡Suscríbete! Tú eres el manícomo y yo tu loco Dándote like en un taran a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdida cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdida cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía, tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura ¿Cómo me lo hace tan dura? Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N-I-C-K Me hace falta como el argentino el match Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si bien y que no seas me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me pichea Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Me he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me pichea Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente a que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste, ya solo quedarte Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas, bebé Que me muero de ese llegati Que yo quiero ir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ya me suena el rincón y no doy contigo Vino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú estás lejos, barato, tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo This is the motherfucking remix Let's go Remix A ninguna quiero tocar La familia This is the remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el maní conmigo, yo tu loco Dándote like en un tarán a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Baby, estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa´s poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sé bien, aunque lo sé, me duele Verte con él en fotos, eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque dice por la noche Solo me río después que me pichea Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Baby girl, dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sábana la soltaste y ya te había bendecido No he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque por la noche Solo me río después que me pichea Me despierto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas Llega a tu recinto A un recuerdo cuando echábamos el quinto Un tarde o barato tan distinto Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo This is the motherfucking remix Let's go Remix Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el maní conmigo y yo tu loco Dándote like en un taran a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote Me tienes como un loco buscándote Me tienes como un loco buscándote No te consigo Me tienes como un loco buscándote A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Baby yo me lo comía Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche ¡SUSCRIBETE! It's solid, hey There's no way, no Something in my body tells me That I have to stop loving, yeah Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you're living in the past There's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me hables, no Y tú sabes, hey There's no way, no Me hace falta como el argentino al mate Esta cuarentena no me late, baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves, yeah Me ha robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sé bien y que no sé, es muy duele Verte con él en fotos, eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido, por favor, no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Baby girl, dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me digo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Lo he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo, me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Desparto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi ser desesperada Según tú, tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste, yo solo quedarte Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdido en cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas Bebé que me muero de ese llegati que yo quiero ir al revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ya me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú estás lejos para todos tan distintos Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdido en cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el maní conmigo tú loco Dándote like en un tarán a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdido en cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Me di la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas Tú me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino el maje Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si bien y que no seas me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Baby girl Dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Me he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tienes, mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo, aquí sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque, por la noche Solo me río después que me picheas Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste, eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Que me muero desde que llega aquí que yo quiero ir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo This is the motherfucking remix Let go Remix A ninguna quiero tocar Fueron meses buscándote Pero no te encontré en ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quieres ni en pintura Tú eres el maní conmigo, yo tu loco Dándote like en un tarán a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Me di la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses ¿Y tu lengua con esa pantalla? Dame otra noche travesura Cómo me lo vas a estar dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda M.I.C.K. Me hace falta como el argentino el match Esta cuarentena no me late, baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Mamacita como tú te mueves Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si mien y que no ses me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Baby girl, dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me alcancé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido Me he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo aquí sigo jodido Me escribiste y después lo borraste Eres inestable y a veces me texteas Que la busque por la noche Solo me río después que me picheas Me desperto de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente que el culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste Las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste Y eso es lo que arde Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdida cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas Bebé que me muero de ser Llega a ti que yo quiero ir a la revés Sé bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé pensando en ti me pasé de copa Ella me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aun recuerdo cuando echábamos el quinto Tú tan lejos para todo tan distinto Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el mánico mío tu loco Dándote like en un tarán a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas Going, going, going I don't know how I'm going, going, going Well I know that I'm going, 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 yeah I'm falling apart, yeah I'm falling apart, yeah I'm falling apart, yeah Call it, call it, call it, call it, call it I don't do this often Nauseous, nauseous All these pills I'm laughing Cautious, cautious With my heart be cautious, yeah Swear I don't do this often Don't take my love and leave me in a coffin Don't take my love and leave me in a coffin Esta cuarentena no me late Baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Vamos a estar como tú te mueves Yeah Me he robado a muchas que no me entretienen Aunque lo si bien y que no seas me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me pichea Te pido por favor no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, yo te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Baby girl, dime dónde te has metido Si nadie te ha corrido Tú no sabes cuántas veces a Dios yo le he pedido Me cansé del frío Se acercó y me dijo La sabana la soltaste y ya te había bendecido No he intentado tanto y yo no le he convencido Dice que la vida es una y yo he hecho hasta trío Cuida lo que tiene mi viejo me lo digo Si quieres un ejemplo a ti sigo jodido Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, por la noche Solo me río después que me pichea Me despertó de madrugada y te veo preocupada Buscando la contraseña de mi sal desesperada Según tú tienes la corazonada Que me veo con otra pero no hay prueba de nada El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Y tú pendiente a que culo voy a robarme El whatsapp me lo hackeaste, las compras las chequeaste Pusiste a tu amiga que me hablara pa' probarme Yo pendiente para que nada te falte Pero me pillaste, eso es lo que haré Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas, bebé Que me muero de selle a ti Que yo quiero ir a la revés Sé bien que la cagué Y las noches son un fantasma Ahora me visita el calma No quiero que pienses que Me la paso aun con esta loca Yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copa Ya me suena el rincón y no doy contigo Pino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tú estás lejos para todos tan distintos Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Let's go Let's go Remix A ninguna quiero tocar La familia Fueron meses buscándote Pero no te encontré ninguna Me imagino bellaqueándote Pero no me quedes ni en pintura Tú eres el maní conmigo y yo tu loco Dándote like en un tarán a veces toco Ese culito cuando vas con ese jean apretado Yo sé que te has enterado This is the remix Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por estar contigo Me acuerdo cuando te quitaba la toalla Y tu cuerpo con sabor a playa Baby yo me lo comía Tú me dejabas pasarme de la raya Ahora no te tengo en la noche Vuelve por favor no te vayas No me olvido de todas las poses Y tu lengua con esa pantalla Dame otra noche travesura Cómo me lo hace tan dura Ella con el mío se cura Extraño verte desnuda N.I.C.K. Me hace falta como el argentino el macho Esta cuarentena no me late, baby Estoy bebiendo mucho por pensarte Esto no me ayuda pa' poder recuperarte Tomasito como tú te mueves Me ha robado a muchas que no me entretienen Aunque lo sé bien y que no estés me duele Verte con él en fotos eso más me hiere Me escribiste, después lo borraste Eres inestable y a veces me textea Que la busque, dice por la noche Solo me río después que me picheas Te pido por favor no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote No te consigo A ninguna quiero tocar Por esta Por esta